Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de ellos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre. Nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Salud especial para todas las familias en Colombia y en las naciones de la tierra. Este es su programa Resucitados, donde nosotros testificamos del poder de Dios. Un Dios vivo, un Dios real, que sigue transformando, cambiando y salvando vidas. Hoy tenemos una invitada súper especial, se trata de Lady Estefanía Cortés Santana. Lady, bienvenida a este programa Resucitados. Hola pastor, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Siento muy contenta de estar aquí. Bueno, para nosotros también es un honor tenerte aquí y saber que eres una hija de Dios, ante todo. Y el resto han sido añadiduras. Dios te ha permitido estudiar a nivel profesional, terapia ocupacional. Te ha permitido también estar como líder y mentora de algunas personas en la Iglesia León de Judá, voluntaria de la Fundación de Jesús y también corista de la banda León de Judá. ¿Cómo encerrar tantas cosas en una sola persona y ser tan polifacética en todos esos títulos, terapeuta ocupacional, vocalista, mentora? ¿Cómo se vive con todo eso? Sí, eso es una buena pregunta, que también me he dicho la verdad. Hay momentos en que no entiendo cómo, pero pues Dios me llamó a todo eso, Dios me llamó a hacerlo. Y todo va muy relacionado a las personas. Todo está muy vinculado al bienestar de las personas, a la salvación de las personas. Entonces, en sí son muchas cosas, pero en sí va enfocado todo a lo mismo. Ese sentido de ayudar, de servir a las personas, ¿viene desde pequeña? Desde que empecé a buscar de Dios. Desde que conocí al Señor, o el Señor me encontró, más bien. Fue que como que se despertó eso en mí. Y de ver lo que Dios empezó a hacer en mí, lo que empezó a hablarme a mí, a mi familia, pues quise que más personas también lo tuvieran. Como que se deseó, se despertó y antes de empezar a estudiar la carrera que estudié, le pregunté al Señor, porque yo quería algo que fuera realmente funcional para la gente. Entonces, Dios me habló y ahí entré a estudiar eso y pues como que todo se ha unido. Bueno, nos adelantamos un poco, pero quiero hacerle una pregunta a Estefanía y es, ¿cómo defines tu infancia en una sola palabra? Bueno, en una es difícil. Bueno, en dos. Entonces, propósito, todo tuvo un propósito, todo lo que viví, difícil y fácil. Y alegría, he sido muy feliz de estar ahí. ¿Cómo es esa infancia de Estefanía, donde creció el entorno social de Estefanía? ¿Cómo fue? Yo nací aquí en Bogotá y pues cuando nací vivíamos en Suba, con mis papás, bueno, mis papás vivían en Suba. Ya después nos trasteamos hacia Ciudad Salítere, me acuerdo. Y ahí crecí, ahí fue que crecí. Ahí fue una época pues dura porque mi papá tenía problemas de alcoholismo. Y a causa de eso pues, bueno, ocurrieron muchas dificultades a nivel familiar, a nivel económico, etcétera, que hizo que mi papá cada vez estuviera pues peor en el alcohol. Y a causa de eso pues se perdió el apartamento que vivíamos allá en Salítere. Ahí ya nos fuimos a vivir a otro barrio, más hacia el sur de la ciudad. Y allá, pues como estábamos recién, ahí sí que recién embargados, recién todo, fuimos a vivir a una habitación, me acuerdo, con mi hermano y mis papás. Y vivíamos, dormíamos en un colchón, todo. No había cocina, no había nada. Y me acuerdo que mi mamá tenía que cocinar en una hojita chiquita, eléctrica, esas eléctricas que se enchufan, ahí nos hacía la comida a todos. Y ahí yo, bueno, estábamos estudiando, pero obviamente pues tampoco tenían para pagarme el colegio, entonces me sacaron del colegio pues por exceso de pago. Y duré ese tiempo sin estudiar y vivíamos ahí, pero ese fue el tiempo en el que Dios me enamoró. Porque fue como ese desierto, como dice la Biblia, que Dios lo llevó en el desierto para enamorarlo, así fue. Tal cual, entonces, en ese tiempo así bien difícil, fue que realmente empecé a buscar de Dios como era. Bueno, antes de encontrar a Dios o que Dios se encontrara, ese tiempo difícil de estar bien económicamente, pasará a tener dificultades, por decirlo así, ¿qué cosa o qué momento marcó a Estefanía en su infancia? Que diga, eso me rompió el corazón, me puso muy triste. ¿Algún recuerdo de eso? Ay Dios. Te voy a llorar. ¿Se vale acá en Resucitados testimonios de personas reales? Bueno, varios. Uno, pues ver a mis papás mal. Ver como, me acuerdo mucho que yo estaba chiquita todavía y dormía en la mitad de entre mi papá y mi mamá. Y me acuerdo que me desperté porque estaban peleando. Y pues obviamente eso es duro, o sea, de uno de niño, ver que sus papás estén, o sea, verlos amándose y de un momento a otro tratándose mal, eso marca, ¿sí? Entonces, me acuerdo mucho que yo me desperté y no sabía por qué estaban peleando, pero solo vi que mi mamá, bueno, ahí se dijeron un poco de cosas. Y me enteré de muchas cosas que lamentablemente pues mi papá había hecho en ese momento. Y sí, como ese momento me marcó mucho, ¿sí? Y así, como ese tipo de cosas. Porque de la infancia entonces extrañamos el dormir mucho, pero también momentos de tristeza, de dolor por violencia intrafamiliar de una u otra forma, verbal, etc. Cuando una familia está sin Dios, o una familia está sin la presencia y la palabra de Dios, vemos todo este tipo de cosas. Y el tiempo pasa. Pero yo quiero que retrocedamos un poquito, ¿tú qué le dirías en este momento a Estefanía? A esa niña que está viviendo ese tiempo difícil de sus papás, como que no hay una esperanza o algo. Si tú pudieras ir a ese momento, regresar en el tiempo, no me vayan allá a pedrear de pronto ahorita, ay, ese pastor está hablando de cosas que no son. No, es un ejemplo. Estefanía, ¿qué le diría a esa niña? Que no, no se preocupe. Que todo iba a mejorar, que Dios iba a estar en esa familia. Que sí que no hay que estresarse tanto, no hay veces como que se encausa en el momento que está viviendo y cree que no va a haber otro tipo de vida, otra solución. Eso le diría, que no llore tanto. Bueno, es Estefanía Cortés, lágrimas de una joven sincera, noble, humilde, que de pronto muchos la verán ahí en el altar, la ven allá como una joven profesional, etc. Y como decía alguien por ahí, la gente conoce la gloria, pero desconoce la historia. Y este tiempo de bendición para tu vida, lógicamente ha sido marcado por camino de lágrimas, también de dolor, de tristeza. Y por eso ahorita regresamos con más de Estefanía Cortés, porque esta historia hace que va a ser de bendición para su vida. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús Sedes Campestres para Hombres y Mujeres Informes 244-61-21 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús Hay amores que matan. Hay amores que hacen doler el corazón. Fundación de Jesús Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar Estamos de regreso aquí en Resucitados. Escuchamos de fondo Quiero escuchar tu dulce voz. ¿Por qué esta canción Estefanía? Esta canción refleja mucho lo que yo deseo constantemente con Dios. Escucharlo a Él. Y como se dieron cuenta Es muy chillón. Entonces hay una parte que dice Me haría llorar o reír Que haría rendida ante ti Literal es lo que pasa cuando siento que Dios me habla Entonces me identifica mucho Y que dice que es como un niño Y yo como pues yo te he contado Yo siento cuando digamos por ejemplo veo Narnia Me siento muy identificada con Lucy y el león Como esa niña pequeña que está ahí junto al león Así me siento con Dios Y quiero seguirme sintiendo así Con Dios a pesar de que pasen los años y lo que sea Entonces por eso esa canción me marca mucho Después de ese tiempo difícil Que tuvieron que tener unos cambios a nivel económico A nivel de convivencia La problemática que visitó tu familia ¿Qué sigue en la historia? En ese crecimiento de Estefanía en su vida Pues como te decía Ya empecé a conocer del Señor A buscarlo Entonces empezó como esos cambios en el colegio De que me conocían como X cualquier persona normal Una niña normal que no tenía Dios A una que sí tiene Dios Entonces la vaga empezar a hacer tareas La que no le copiaba Al que no debía copiarle Etcétera Como que ese tipo de decisiones Empezaron a Tuve que empezar a tomar Ya y me cambiaron de colegio Y desde ahí yo ya de frente Coloqué al Señor En todo Entonces mis compañeros ya sabían Que yo era cristiana Que yo buscaba del Señor Y no sé qué Entonces la cojera de parche Y bueno Lo normal Y pero pues ahí ya empecé Como a guardarme A guardarme A tomar decisiones Para seguir al Señor Más o menos desde mis 13 años Fue que me determiné Bien A buscarle a Dios Antes de Dios Eras muy indisciplinada ¿Cómo eras Estefanía? Pues lo Antes de Cristo Lo normal de una niña Que no tenía Dios Y tampoco fui la loca No Pero sí Digamos mis papás Me llevan a las minitecas Los novios Noviecitos de esos De niños Cosas así Escuchar la música Pues que no Que no iban Había mucho en la parte emocional Mucho vacío Pues a causa de todo Lo que pues viví Era muy Muy Me sentía muy sola Constantemente ¿Sí? Y tenía muchos Yo tendía a ser Muy melancólica Pero para mal ¿Sí? Entonces Sola en el cuarto Pensamientos De quitarme la vida Cosas así Cosas que Nadie se daba cuenta Porque pues vivía En una familia Bien Y no sé qué Y a pesar de los problemas Pues nadie iba a pensar Ese tipo de cosas Pero pues yo sí Y conocer lo íntimo Entonces todo eso También empezó conmigo ¿Y cómo es ese momento Teniendo un papá Teniendo una mamá A pesar de las dificultades Los problemas ¿Cómo es ese momento De pensar en quitarse Uno la vida? ¿Cómo fue eso? A causa de haber tantas Peleas y problemas En mi casa De no querer llegar a la casa Porque no sabía Que era una guerra campal Al llegar uno a la casa Si no quiere estar allá afuera Entonces en uno de esos momentos Me acuerdo que Que lo mismo Una pelea era Y no sé qué Y yo dije No, ya estoy cansada de esto Y lo pensé Pero no No tuve el valor Para hacerlo Sí Sino que sencillamente Me cerré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Y me acuerdo tanto Que esa habitación Donde lo pensé Fue la misma habitación Donde tiempo después Que conocí al Señor Dios me habló Tuve una visión O sea, ha sido la única vez Que he tenido una visión En Dios Nunca más Nunca más lo he tenido Y espero volverla a tener Algún día Pero fue la única vez Que yo cerré mis ojos Y yo vi a un anciano O sea, estaba orando Yo estaba en mi oción Alex Y yo cerré mis ojos Y vi a un anciano Que estaba sentado Frente a mí Como en un escritor Y que yo le estaba Diciendo Por favor, salgo a mi familia Y que él no me dijo nada Sino solamente Yo le veía la cara Y tenía una barba blanca Me acuerdo mucho Y que él solamente Él me hizo así Me dijo sí Y ya Aprobado Y ya Y yo me asusté Porque literal O sea, lo vi ¿Sí? Entonces yo Pero tenía los ojos cerrados ¿Sí? Es algo raro Y entonces yo me asusté Abrí los ojos de una Y yo como que Uy, sí Y entonces ese fue Como el momento más Fuerte que yo empecé A tener con Dios En la intimidad Dios se manifiesta A tu vida En protección Porque a veces yo digo La gente no conoce a Dios Pero Dios sí lo conoce Y Dios nos conoce Dios conocía Que Estefanía tenía Ese sentimiento En su corazón Estaba herida Estaba triste Por su familia Desesperada Y dice El libro de Juan Capítulo 10 Verso 10 Satanás vino a matar Robar y destruir Y era el propósito Que quería hacer contigo Porque estaba ensañada Con un propósito Muy grande Que estamos viendo Cumplirse en este tiempo Que ya vamos a ir poco a poco Y Dios también te visita Con una visión Pero ¿Cuál es la primera vez Que tú escuchas De la palabra del Señor? A través de un Primo de mis papás Que hoy en día es pastor Que él también fue muy loco Él también Tomaba mucho Robaba Bueno Fue muy loco Y Dios lo encontró Y él Ahorita es pastor Entonces una vez Nos encontramos ahí En una De casualidad Donde un familiar En una casa Y él ahí nos compartió Y nos invitó a la iglesia Y ahí estábamos En pleno Momento Entonces ahí fue que Nosotros empezamos A sentir a la iglesia Y ahí fue que empezamos Como tal A buscar a él ¿Recuerdas De qué predicó Ese pastor en ese momento? Algo que Te haya llamado la atención De ese momento? Recuerdos en la casa No en la iglesia como tal Sino en la casa Donde él nos compartió Que yo Con mi mamá Mi mamá y yo Perdón Pensábamos mucho En O sea como en desear Eso que estábamos viendo En ese hombre En mi papá Y pues también En mi hermana Porque mi hermana También ya empezó A consumir droga Entonces como que Nosotros deseábamos Anhelábamos Ver ese cambio También en nuestra familia Porque también supimos Como él era El antes De conocer de ellos Y vimos que realmente Era muy caspa Entonces que solamente Dios pudo haber hecho algo ¿Cómo es crecer En un colegio Siendo ya Cristiana Una hija de Dios? ¿Cómo es ese entorno En un lugar Por decirlo así Secular? ¿Cómo ¿Cómo es ese espacio? Pues Es Es bueno O sea Yo pienso que igual Uno no puede Tampoco pretender Estar en una cápsula ¿Sí? Que soy cristiana Y no me puedo Arrimar a nadie Ni nada ¿No? Sino eso hace también Que uno vea La necesidad De las personas De ellos De mis compañeros Obviamente Está la cogería De parche La invitación Que no va Pero pues Todo eso A uno le forma El carácter Es como ¿Cómo hace uno ahí Que lo coge uno De parche De bullying ¿Cómo hacías? No pues yo me reía También Porque pues Entre más uno Se ponga de mal genio Lo que sea O sea La táctica Es te molestan Te ríes Y después yo coge parche Ah bueno O sea también Sí Listo Ok Porque hay muchas Muchas niñas Y muchos jóvenes Que ya conocen del Señor Porque nacieron En una familia Pastoral O porque conocieron Muy jóvenes Del Señor Y muchas veces La lucha En ellos Es que los molestan Que los comen De parche De bullying En el colegio O aún en la universidad Porque a veces Llegan muy jóvenes Y Lady Estefanía Que es una guerrera Del cielo En la tierra No me cabe la duda Yo quiero que En unos segundos Le digas A esos jóvenes A esas jovencitas ¿Por qué no abandonar Su fe En esos momentos Hostiles Y cómo Hacerle? Para esos momentos Es importante Yo siempre le decía Al Señor Que me ayudara A ver A los que me molestaban Como ellos los ve ¿Sí? Los vacíos Que ellos Y Dios empieza a hacer eso Dios empieza a mostrar Los vacíos Que hay en esas personas La necesidad Que hay de Dios En ellos Y eso hace que uno No lo tome personal Por decirlo de alguna manera Sino realmente Uno los mire Con ojos de compasión Como realmente el Señor Lo haría Y pensar que Dios El mundo es muy de momentos Es muy vano Es muy vacío Pero Dios no es así Dios es eterno Dios sí permanece Entonces saber Que yo puedo vender Algo eterno Por un momento Por cargarle bien A alguien Por sentirme bien Yendo a una fiesta Etcétera Puedo vender Y perder Todo lo que Dios Pueda hacer En mi vida En mis hijos En mi futuro hogar Etcétera Pues no vale la pena Entonces Pienso que que es eso O sea Siempre todo el tiempo Estar en constante oración Pregunta Sin religiosidad Sino en libertad Diciéndole al Señor Realmente que Que hay en el corazón De él Con esas personas Y con uno Y uno Que decisiones Debe tomar a diario Que buen consejo Para cada uno de los jóvenes Que nos están viendo Vale la pena Estar con el Señor Vale la pena No dejarnos robar la paz Por el entorno Por las personas Sino al contrario Saber que Dios Nos pone en un lugar Para hacer luz Y dice El profeta Jeremías Que ellos se conviertan A ti Y no tú a ellos Entonces Que bueno De corazón De una jovencita A más jovencitos Que están en los colegios Ánimo en la fe En el Señor Vale la pena Algo que decía Estefani Es que el tiempo Uno puede atrasar Las bendiciones de Dios Entonces no hay Por qué hacer un stand back Para atrasar nada Si no hay que seguir De la mano Del Señor Esta historia Cada vez se pone Más interesante Porque entras a estudiar A un lugar No fácil A un tiempo Donde Dios Te guía una profesión Por eso lo vamos a ver Después de esta pausa Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos De la mano de Dios A tu familiar O amigo Que tenga problemas De adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres Para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación De vidas Y consolación De los abatidos Fundación de Jesús Los abatidos Y De la mano de Dios Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Así soy yo de Radical People ¿Por qué esa canción, Estefania? Pues esta canción Yo creo que hay canciones que marcan como etapas de la vida de uno Y esta canción marca mucho cuando yo ya Empecé a buscar del Señor, no sé qué Y entré a la universidad Entonces me tocó Obviamente Determinarme a qué era lo que yo realmente quería ¿Sí? O Dios o el mundo Entonces esa canción siento que describe mucho lo que soy ahora Lo que el Señor ha hecho en mí Una completa identidad en Dios clara De lo que quiero y para dónde voy Estefania ¿Por qué terapia ocupacional y cómo llega Estefania a estudiar esta carrera? Yo quería una profesión que sirviera para personas con problemas de adicción Entonces Pues yo pensaba eso, ¿no? Entonces yo pensaba psicología Pero como que no me cuadra Inclusive Llegué hasta a pensar en medicina Para una posterior psiquiatría, por ejemplo Inclusive me iban a aceptar Me aceptaron en la universidad Ya mi mamá me iba a matricular Pero eso que yo no me sentía completamente feliz Y como que Y yo pregúntele a Dios ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y mi mamá me acuerdo que me dijo Pero ya te voy a registrar Pero no te veo feliz Yo le decía, no mami Es que no me siento feliz O sea, siento que no es esa Entonces estuve un tiempo orando Duré medio año más sin estudiar nada Después de salir del colegio Y le preguntaba al señor Hasta que vino un aviso Me acuerdo mucho sobre la 30 Un aviso que decía Terapia ocupacional Y yo, ¿qué era eso? Entonces ahí fue que busqué por internet ¿Qué era? No sé qué Y pregunté Y sí, podía ayudar a lo que deseaba Personas con problemas de adicción El señor te da una palabra Te afirma Sí, pues de hecho Cuando yo llegué allá a la universidad Fui a preguntar Y allá Bueno, me registré No sé qué Y me hice la trabajadora social Creo que era en ese momento Me miró a los ojos Yo siento que fue Dios Por medio de ella Me miró a los ojos Y me dijo Bienvenida a la universidad nacional No sé qué Y me dijo Pero no pierdas el objetivo De estar aquí Tú tienes un propósito Así tal cual Y esa señora Nada que ver con Dios Ni nada Pues claro Eso fue parte del señor Entonces Sí, Dios fue afirmando Eso fue una como de las afirmaciones Que Dios me hizo Universidad nacional Uno cuando de pronto Nos dice universidad nacional Pensamos en En Pase y amor Pensamos en En piedras En piedras Pensamos en revolución Pensamos En un lugar ateo Etcétera ¿Cómo es Para un cristiano Ese entorno Y vivir O sobrevivir A un ambiente tan hostil Como la universidad nacional? Pues allá Hay de todo Sí, la universidad nacional Es Es muy diversa Como siempre lo han dicho Y sí Generalmente Es muy raro Ver un profesor Que defienda Los principios bíblicos Que defienda La palabra de Dios Yo no vi ninguno Cuando En toda la Todos los años Que estuve allá No vi ninguno Sí, mucho ateo Mucho Que promueve A pesar de que no sea Su enfoque Muchas ideologías Humanistas De muchos tipos Pero también Hay dentro De los estudiantes Porque la realidad Es que Colombia es un país Muy creyente Sea cual sea La religión Es muy creyente Entonces también Los mismos estudiantes Se han organizado Para realizar grupos Y allá también Existen grupos cristianos Existen grupos católicos Existen grupos mormones De todo Hay de todo Entonces Sí hay como un gremio En que uno se puede apoyar De hecho Varias veces Estuve apoyando Pues no me uní mucho Pero sí Estuvimos apoyando Y realizamos evangelizaciones Dentro de la universidad Y así Pero obviamente Uno tiene que tener Bases muy sólidas En lo que cree Porque si no Uno lo tumban de uno Porque hay mucha ideología Un momento así difícil En la carrera Que tú dijiste Ya Esto me tiene hasta acá El ambiente Para eso no fluyo Hubo un momento así En la carrera ¿Qué pasó? Como en el séptimo semestre Yo dije No, ya no más Ya me cansé Yo me acuerdo que Pues Te busqué Que dije Ya me cansé Ya voy a renunciar A esta carrera Porque también Había una profesora Que uy Dios mío De verdad Que Dios la vendió Dondequiera que esté Pero lejos de mí Encarnado el mismísimo ahí Sí No Era Cosa bárbara Esa señora Y ella O sea Realmente Me cogió a mí Mal ¿Sí? Me cogió mal Y con muchos estudiantes Ella es así De hecho Mandaba a muchos estudiantes Al psicólogo Porque ya Si ya uno no le aprobaba La materia Uno no podía pasar a prácticas Y por lo tanto No se podía graduar Entonces De esas materias Que sí o sí Toca pasar Y sí o sí Hay que verla Entonces Esa señora Me hizo la vida Cuadritos En la universidad Pero gracias a Dios Él me respaldó Al fin y al cabo Pude pasar Y acabaste tu carrera Sí Y ahí ya Pues acabé la carrera Que bueno Le sirvo a Dios Yo soy un hijo De Dios Ingeniero Yo soy un hijo De Dios Arquitecto Soy una hija de Dios Terapeuta ocupacional Esa es la historia De Estefanía Cortés En cuanto a su juventud Que todavía la tienes Gracias a Dios Voy a hacer una pregunta Más personal todavía Ok ¿Cuál era ¿Cuál fue O cuál era la lucha Más Más fuerte Que se presentó Para Estefanía? O sea Algo con lo que tú lucharas Algo Y cómo el Señor Te sacó eso En Dios ¿Sí? Sí Pues recién empecé Me movía muchísimo La música El baile Mucho 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 Me gustaba mucho Bailar Salsa Entonces al principio Yo iba Y ya estaba Escuchaba Los hermanos Guayacán Los hermanos Nietzsche Entonces me Me movía muchísimo La música Y pues duró un tiempo Con esa lucha Mi mamá me decía Pero deje de escuchar Esa música No sé qué Y yo no Pues no tiene nada Hasta que ya Dios mismo fue el que hizo Como La intención De También Tener un cambio en eso También Mi parte sentimental Había un vacío Muy fuerte A pesar de que No bebé muchas cosas Pero sí Permitía Con Con Hombres Cosas Porque pues Había un vacío ¿Sí? En la parte paternal Entonces Sí Entonces también Lo mismo Hasta que Dios Hice un proceso No sé qué Y ya Tanto fue así Que me llevó A mis 13 años Hacer un pacto Con él De guardarme Hasta mis 18 años Sin tener nada Con nadie Entonces yo hice ese pacto Y sí Gracias a Dios También lo cumplí No estuve con nadie O sea Qué bendición Dios Dice la palabra Que Él nos fortalece En nuestra debilidad Y creo que Estefanía Pues es una Sobreviviente Y una resucitada Que dice Sí Dios Me ha fortalecido En mi debilidad Estefanía Cortés En resucitados Gente real Gente de carne y hueso Que ha entendido Que no tiene una religión Sino una relación Con Dios Así como muchos De los que nos están viendo Tal vez están en la universidad Tal vez están en el colegio Y a través de este programa Solo queremos testificar Que sí se puede De la mano de Dios Que sí podemos Permanecer en nuestros principios Que sí podemos Permanecer en nuestros valores Tu mamá Marta Santana ¿Qué significa Marta Santana para ti? Mi mamita Es una inspiración Total Ella Es una guerrera O sea Vivimos tantas cosas Y ella Nunca la escuché Un No puedo más Se acabó Hasta que llegué yo Mirar qué va a hacer No, nunca Ella siempre Hasta el final Hasta el día de hoy Ha sido Una guerrera Para mí Una fuente de inspiración Para permanecer En todo lo que uno haga Bueno Ya que estamos hablando De tu mami Hay un mensaje De tu mami En este momento Para ti Hola hija Qué gusto me da Poderte enviar un saludo Muy especial Y decirte que me encuentro Orgullosa De ver el camino Que tú has tomado De la mano de Dios Que desde pequeña Antes que llegaran Los días malos O de dificultad De la juventud Tú tomaste la decisión De seguir al Señor Y ver cómo cada día Te preocupas más Por agradarle Por aprender de Él Por seguir de su mano Es realmente algo Que me llena a mí De mucha tranquilidad Gracias a este camino Me alegra mucho Poder decir que tengo El privilegio De tener una hija Que tuvo ese Que tomó esa determinación En sus días de juventud De niñez Porque fue Fue una decisión Desde la niñez Me alegro Y sé que esto puede Ser ejemplo Para muchas chicas Para muchos jóvenes Que puedan ver Este programa Bendiciones Te amo Marta Santana Tu mami Una guerrera Una mujer de Dios La describes así Y pues De tal palo Tal astilla Por eso también Aquí tenemos Una guerrera Como es Estefanía Cortés Y esto cada vez Se pone más bueno Por eso No se mueva Porque ya viene Más de resucitados Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos De la mano de Dios A tu familiar O amigo Que tenga problemas De adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres Para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación De vidas Y consolación De los abatidos Fundación de Jesús Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Estamos de regreso aquí en Resucitados con Estefania Cortés Hablando de todo un poco, hablando del colegio, de la universidad Hablando de las luchas que tiene un joven cuando está en el Señor y cuando está sin el Señor Y habíamos cerrado con algo en especial, el audio de tu mami Que la determinas como una guerrera, como una mujer de Dios Y pues yo sé que ella en este momento te está viendo Yo quiero que tú le des unas palabras a tu mami Mamita tú sabes que, bueno tú sabes no, pero te lo recuerdo Sí, tú sabes pero te lo recuerdo Te amo, siempre te he admirado por el carácter, la determinación que tienes Gracias por nunca haberte cansado, por siempre permanecer en Dios Y luchando por mi hermano, por mi, inclusive por mi papá Te amo Y a pesar de lo que he contado Yo sí he sido muy feliz en mi familia Sí porque uno como que resalta lo malo pues por testimonio Pero sé que tú has sacado más fuerzas de donde no has tenido Para darme la vida que a través de ti Dios ha querido para mí Entonces te amo y te doy gracias por todo lo que has hecho Es la voz de una hija agradecida, una hija que ama a su mamá Que la ha visto como un bastón para caminar en esta vida Que no es fácil, aunque hay momentos muy felices, muy lindos como tú cuentas Pero también hay momentos agridulces, tristes Y vamos a entrar en esa parte porque algo visita a tu familia De una forma ensañada para destruirla Y quiero que le contemos a cada una de las personas que nos ven ¿Qué fue lo que visitó tu familia y qué estrago empezó a ser? Llegó la adicción al alcohol, a la droga también Mi papá, él duró aproximadamente 30 años tomando alcohol Y pues a causa de eso en un principio pues era muy social Lo normal, en las fiestas, en las reuniones Él empezó a tomar desde que estaba en la universidad Entonces cuando salí a la universidad, etc. Pero poco a poco con los retos de la vida y todo Con las frustraciones que ellos empezaron a tener económicas Como ya les contaba, se refugió en el alcohol Y poco a poco empezó a aumentar, aumentar, aumentar Y llegó el punto en el que ya él todos los días tomaba No hacía nada más, él perdió los trabajos que tenía por lo mismo Porque estaba todo el tiempo pues alcoholizado Y yo me acuerdo muchas, tengo muchos recuerdos de ver a mi papá Que no se bañaba, no comía La causa de que no comía, el potasio se le bajó Y empezó a tener convulsiones Entonces muchas veces, muchos intentos En psiquiatra, en psicólogos Bueno, por todo lado se buscaba la manera Pero por ningún lado mi papá pegaba a causa de eso Pues obviamente había mucho maltrato con mi mamá Él parecía, o sea, dormía Muchas veces quedaba dormido en los parques ahí del barrio Y llegaban a golpearnos para que fuéramos a recogerlo Entonces eran muy duro, era muy duro Era mi papá así Orábamos mucho por él Pero él no, al contrario Como que le cogía fastidio a las cosas de Dios Le tenía piedra a los pastores Eso era mejor dicho Porque muchos pastores intentaban acercarse para ayudarle Y él no, nada, nada Hasta que ya Bueno, y a causa de eso también pues mi hermano Él también pues no quería estar en la casa Por lo que les decía, un conflicto constante Entonces mi hermano también Empezó a tomar su rumbo, él es mayor que yo Y él empezó a meterse a las barras de millonarios Y ahí empezó el consumo, la fiesta, problemas de delincuencia Bueno, todo lo que rodea de ese tema Entonces pues ya era doble dolor en mi familia Y con mi mamita era metiéndonos con el Señor Dios Siempre repitiéndonos que no nos cansemos Que creábamos en que él iba a hacer algo Y siempre aunque veíamos un desastre Volvíamos a creerle al Señor Cuando él nos volvía a recordar a diario Que seguía, que siguiéramos Que no nos cansáramos, que siguiéramos, que siguiéramos Y así duramos como unos Trece años Orando De él, sí, orando y de él y de él y de él Hasta que ya, gracias a Dios, llegó a la fundación de Jesús Y allá Ya mi papá Después de varios procesos Porque al principio pues obviamente Era como que A regañadientes Que no quería, etcétera Pero ya el último proceso Él ya dijo Bueno, está bien Lo voy a hacer Dios mismo lo trató a él Lo formó Se murió mis abuelitos Nosotros nos fuimos de la casa Porque ya dijimos Ya, se acabó esto Ya, no hay de otro O sea, él no quiere cambiar Pero yo me acuerdo que tú siempre nos decías Estén pendientes de él Porque pues como él no comía ni nada Que esté vivo Literal Yo me acuerdo que nosotros nos íbamos con mi mamá Para el apartamento Donde nos fuimos a vivir Pero después pasábamos Le comprábamos una pizza Lo que fuera Y se la metíamos entre las rejas de la casa Para que él tuviera algo que comer Ese día Y saber que estaba vivo Entrábamos y mirábamos que estaba vivo Y ya, nos íbamos Y así Así fue hasta que Pues ese tiempo de desierto Que fue que mi papá tomó la decisión De decir No, yo necesito cambiar O literal Literal no había otra opción Sino morir Entonces Él dijo No, yo me quiero ir Para Me ayudenme No sé qué Y lo que tal Y fuimos Bueno, se fue Para la fundación Y ya Gracias al Señor Ya lleva cuatro años Más o menos Tres años Cuatro años sobrio Y ya Para siempre Amén Es un hombre restaurado Un hombre libre Un hombre sano Pero resalto mucho Conecto esto con Tú nos contabas que De pequeña tuviste una visión En tu devocional De ese anciano Que estaba en un escritorio Y al anciano Tú le decías que tu familia Era tu anhelo Y la respuesta del anciano Fue que sí Sí Y Dios La palabra de Dios Dice que fiel Es el que lo prometió Y cuando nosotros Ellos hablan De un testimonio De trece años orando De trece años Perseverando Trece años De lágrimas Trece años De incertidumbre Trece años De dolor Trece años De imágenes feas Porque viene Me imagino Que venían imágenes Venían ese tipo De imágenes ¿Qué pensamientos Venían así feos? No, pues que mi papá Ya se iba a morir O sea, no había otra Me acuerdo una vez Que lo golpearon Y nosotros llegamos A la casa Y estaba todo El chorrón de sangre Y nosotros ¿Dónde estaban? Pues yo me asusté Yo salí corriendo Buscar a mi papá Y él estaba en la cama Y sí lo habían golpeado En una de sus borracheras Y yo dije No, o sea Yo lloraba mucho Y yo le decía A Dios que hiciera algo Y para ese tiempo Fue que Dios lo trató Sí, porque cuando uno No Cuando Dios habla Y uno no accede Pues Dios empieza a tratar Y tal cual Empezó a tratarlo Por todo lado Y después de ese tipo De cosas Fue que él tomó La decisión Bueno, Dios es bueno Y a buena hora Ahora buena Llegó Jaimito A los pies del Señor El Señor Se quedó Hizo un proceso De restauración Hizo un trasplante De corazón De mente Es un hombre Totalmente nuevo Es un hombre de Dios Y hablando De tu papá De Jaimito Hay un saludo Para ti Sí A ver Como padre De Leidy Que he notado Que el Señor Ha hecho En ella Muchísimas Muchísimas cosas Desde Antes de su nacimiento Sí Tengo la plena El pleno convencimiento De que la escogió Y tú Leidy El gran privilegio De haberlo escuchado Desde siempre Porque En mi mente Está que Siendo muy niña Ya conoció Del Señor Y porque Ha permanecido En los caminos Del Señor Lo que Le ha permitido Llevar un camino De luz De esperanza De obediencia Y de fe Y aunque Pues Sí Como todo humano Ha tenido que Pasar por dificultades El estar sostenida Y persistiendo En él Le ha facilitado Poder servir Y ser una hija Una hija Una hermana Una amiga Apartada para Dios Y a su servicio Ratifico con ese Gran privilegio Para mí Como padre De la cual puedo Manifestar Con gran Humildad Y agradecimiento El reconocimiento Para la gloria De Dios De ese gran privilegio De tener esta hija Bueno La voz de tu papi ¿Qué sientes En este momento Después de todo Ese tiempo de dolor Escuchar hablar así A tu papá De una forma Tan sentida Y tan honesta De la forma Que él se expresa Mucha alegría Y mucho Mucho agradecimiento A Dios Porque de verdad Solo él pudo Haber hecho lo que hizo Y yo siempre Que dejó a mi papá Y ahora mi hermano Porque pues mi hermano También ya Fue restaurado Gracias a Dios Recuerdo O sea Veo el poder Tan grande Que hay en Dios Ellos me reflejan Eso El poder Que hay en Dios Y me Me ayudan A mantener Y aumentar Cada vez más Mi fe En ver que Si Dios Me responde En algo tan duro Y tan difícil Que para muchos Es imposible Dejar una adicción O restaurar una familia Y restaurar La parte emocional Etcétera De una persona Creo firmemente Que no hay Ni una sola oración Que Dios No escuche Que bueno Tu papá te está viendo Estoy seguro Que te está viendo Dile algo a tu papá Que significa Para ti Él en tu vida Uy papito Tú eres Tú eres una razón Más para creerle a Dios Te admiro Y creo Que Dios Me va a permitir Verte En la vejez Con mi mamá Y con mi hermano Que te amo Y ya Bueno Así es Las lágrimas Que salen Del corazón Del alma Y una historia De vida Con dificultades Pero Siempre vemos La gloria de Dios Vamos a hacer Una nueva pausa Y ya regresamos Con el desenlace De esta historia De Estefanía Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos De la mano De Dios A tu familiar O amigo Que tenga problemas De adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres Para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación De vidas Y consolación Fundación de los abatidos Fundación de Jesús Hay amores que matan Hay amores que hacen doler El corazón Música Música Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Estamos de regreso en Resucitados Donde damos testimonio del poder de Dios Hablamos como el Señor recupera, como sana una vida Como hace lo imposible Pero después superamos lo de tu papi Ahora señalé algo más y es lo de tu hermano Cuéntanos como estaba tu hermano, que pasó Bueno, como les decía, él estaba en... Se metió a las barras de millonarios Y obviamente eso llevó a muchas situaciones Muchos problemas, comportamientos, etc. Y obviamente eso afectó mucho también nuestra paz como familia Entonces él empezó a consumir drogas Y también finalmente decidió buscar de Dios Decidió internarse Y también para la gloria del Señor en este momento Pues él está restaurado Y ya obviamente ya todos... Nuestro anhelo y que Dios nos sostenga y nos guarde Es servirle al Señor como familia ¿Qué significa Edwin Cortés en tu vida? Edwin es ejemplo para mí A pesar de sus locuras y las vainas que él hizo Él siempre fue un ejemplo Yo creo que como tu hermano mayor Él siempre fue un ejemplo y... Y también una inspiración en muchas áreas de mi vida Él influyó mucho en muchas áreas Como también el ser hincha de millonarios A pesar de todo lo que... Lo que vivió Todas esas cosas Y no solo eso Mucho en mi carácter Bueno, en las decisiones que uno toma diario Él también es una fuente de inspiración para mí Bueno, Edwin También envío un saludo Para ti En este momento Ok No te desvies a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Dice la palabra en Proverbios 4.27 Y esto creo que ha sido en lo que más el Señor Jesucristo se ha manifestado en la vida de la ley de Estefanía Se ha enfocado en el propósito de Dios en su vida Involucrando tanto sus proyectos personales y ministeriales Sin permitir que su andar se vea afectado por más duras y difíciles que estén las circunstancias Ha sido constante y dedicada en cada una de sus actividades Motivo por el cual como hermano Y sé que para muchas otras personas más es motivo de orgullo y admiración Ha sido luz en medio de mucha oscuridad Te amo, Flaca Te amo, Flaca Termina con eso, ¿qué decirle al Flaco? No, que también la amo La amo mucho, mucho, mucho Y me siento muy orgullosa de quién es Él ahora, el Dios Bueno, también empiezan a ocurrir cosas muy lindas En el camino, conociendo del Señor Y el Señor te hace un llamado a la alabanza Cuéntame cómo fue, cómo te llamó el Señor a la alabanza Y qué significa para ti estar en la banda León de Judá Bueno, yo empecé a... En mi relación con Dios, yo le cantaba a Dios en mi emocional ¿No? En mi cuarto a solas, nadie me escuchaba solo Pero eso creo, de pronto mis papás por allá lejos Pero yo le cantaba solo a Dios Y yo me acuerdo que una vez Tú me llamaste Yo nunca me imaginé estar en una banda Ni en el altar, o sea, no Yo solamente quería cantarle a Dios y ya Y me acuerdo que una vez tú me llamaste Para peinarme Todavía me pegaste una regañada Me acuerdo Y al final empezaste a hablar por mí Y me dijiste que Dios te decía Que yo iba a estar en la alabanza Ya te regañé y después... Y me levantaste, sí Fue algo así Me regañaste y después me levantaste Y ya ahí empecé Pues obviamente se me vino a la mente Muchas palabras que Dios me ha dado Con respecto a la oración Pero yo creí que Él me hablaba Pues yo... Él y yo a solas ¿No? Y... En ese tiempo pues Dios me ha dado una palabra En un salmo que dice Te alabaré entre las naciones Y te cantaré salmos entre los pueblos Y pues claro, tú vienes y me dices eso Pues obviamente todo era como Respuesta, respuesta, respuesta de parte de Dios Y desde ahí empecé pues a asistir a los ensayos Y a perseverar porque pues no podía estar todavía Como tal en la banda Sino perseverar en los ensayos A final porque ni siquiera eso Porque yo nunca nada de técnica vocal de nada Y ahí empecé a estudiar Pues la parte de música ¿Has viajado con la banda León de Júlia? ¿A dónde? ¿Y qué significa la banda León? Sí, Dios me ha permitido viajar en Colombia Pues aquí en Colombia a varios lugares A San Sebastián de Mariquita A Ortega Bueno, a muchos lugares Que en este momento no tengo en mente Para el país con la banda He viajado a Argentina Que fue un sueño, concluido para mí ¿Y qué significa banda León de Júlia? Para mí es Una parte donde yo puedo seguir Cumpliendo el propósito que Dios tiene con mi vida Que es adorarle Y que llevar a otros A que conozcan de Dios Sí, entonces para mi banda León de Júlia Es mi llama Mi propósito de vida Hay muchas familias Y muchas jovencitas O jóvenes que se van a identificar Con este testimonio tuyo Que están pasando por problemáticas similares ¿Tú qué les dirías a ellos En medio de esta tribulación O de esas pruebas que ellos están viviendo? A mí Dios me dio una palabra Antes de venir acá Y no sabía que iba a estar aquí hoy Y él me dijo Hay un... Está en... ¿En un salmo? Si no estoy mal Bueno, mi memoria es un poco mala Pero dice Dios está cerca de los que le temen Cuando ellos clamen Dios los oirá Y Dios los salvará Y creo que esa palabra Es para las personas que me están viendo Si ustedes temen de Dios Lo buscan, lo respetan El clamor que ustedes hagan delante de él Dios lo va a oír Y los va a salvar Entonces si están viviendo Por una situación similar A la que yo he vivido O se identifican en algo En una situación difícil Perseveren No se cansen No se cansen Porque Dios al final Él sí escucha las oraciones Y Él los salva De todo lo que ustedes estén pasando Sea en su familia Sea en la parte emocional O en lo que sea O temor a sueños Que se vayan a cumplir Etcétera Si permanecen de la mano de Dios Dios los va a salvar Los va a levantar Y va a haber respuesta del cielo Tienes un amado especial Que es el Señor Jesús Que es el artífice De todo esto lindo que ha pasado Y sé que Él también te está viendo ¿Qué le quieres decir a tu Señor? Gracias por Siempre estar para mí Por no cansarte De mí Gracias por creer en mí Por haberme buscado a pesar De saber cuánto te iba a fallar Y te pido que nunca Me vayas a soltar Nunca me vayas a dejar Y ayúdame a Llevar a muchos más Para que te conozcan Y sean salvos Y ya Amén Las cámaras del cielo Siempre abiertas Para los hijos de Dios Y así es Dios es un Dios Que no nos abandona En nuestras dificultades En nuestros defectos Él siempre tiene un amor No condicionado Sino incondicional Para nosotros Una historia De vida Que sé que va a llegar A sus mentes A sus corazones En resucitados ¿Por qué Estefanía Es una resucitada? Porque Porque Dios Sí resucita sueños Dios sí resucita Lo que el mundo dice Que no es posible Que no se puede O lo que el mundo desecha Dios sí lo toma Y hace cosas gigantes Con esa fuerza Así es Un Dios vivo Un Dios real Bueno ¿Cómo la pasaste En el programa Resucitados? Bien Muchas lágrimas Pero bien Pero muy bien Bueno Vamos a brindar Por el Rey de Reyes Toma y tú Ahora brindamos Con un cafecito Te damos Gracias al Señor Y bueno Si ustedes tienen Peticiones de oración O se quieren contactar Con nosotros En pantalla Van a aparecer En nuestras redes sociales Queremos Apoyarlos Orar por ustedes En lo que esté En nuestro alcance Sabemos que para Dios No hay nada imposible Y que Dios Es especialista En levantar muertos En restaurar vidas Hay que perseverar Ninguna lágrima Así como lo mostró Estefanía En el testimonio Fue en vano Ninguna oración Trece años Pero Dios Cumple Y Dios no llega Ni antes ni después Si no llega a tiempo Por eso ahora Felizmente con Su papá Con su mamá Con su hermano En bendición Sirviéndole al Señor Profesional Para la gloria del Señor Y sobre todo Siendo esa hija de Dios Estefanía Estefanía Muchas gracias Para mí fue un placer Tenerte en este programa Gracias a ti Muchas gracias Por esta invitación Te bendigo Un abrazo Y bueno Esto es Resucitados Historias de vida De personas reales Guerreros del cielo En la tierra Un abrazo A todos ustedes Y acuérdense Que lo mejor Ya llegó Y se llamó Oportunidad Bendiciones Entrevistas Testimonios Historias reales Que hablan Del poder de Dios Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Testimonios Testimonios Testimonios